Conozco un ganadero Conozco un ganadero Y es cuando sale al pueblo con branela, manza loco Pantalón diagonal y ya va que tres puntas Y es cuando sale al pueblo con branela, manza loco Pantalón diagonal y ya va que tres puntas Lo mire usted en la calle, blanco como un camaleón Se le ven las costillas que se le pueden contar El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo hueverbena machuca El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo hueverbena machuca Ese rico cuji no puede tener virtud Con la gripa que tiene toma raíces de anamón Le dijo a la mujer que por si acaso se muera Tóbele con millones pa' que no gasten la vela Adolfo Cano, cuídate ¡Suscríbete! 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 Yo lo paso chequeando para ver si ya murió Porque esa viuda rica la voy a conquistar si yo Yo lo paso chequeando para ver si ya murió Porque esa viuda rica voy a conquistarla yo Yo lo paso chequeando para ver si ya murió Porque esa viuda rica voy a conquistarla yo No importa que a la viuda le tenga que moler el agua Porque es que esa riqueza a ti está buena es pa' gozarla No importa que a la viuda le tenga que moler el agua Porque es que esa riqueza a ti está buena es pa' gozarla Al mes de estar con ella que ella la higa conquistado Le digo yo y mi hijita yo voy a vender un ganao Yo la dejo cuidando y yo salgo a comprar muchacha Porque es que yo si sepa que se tiene la plata Yo la dejo cuidando y yo salgo a comprar muchacha Porque es que yo si sepa que se tiene la plata Y termino la historia de ese rico ganadero Se está muriendo de hambre teniendo tanto dinero Y termino la historia de ese rico hacendado Se está muriendo de hambre teniendo tanto ganado Y el día que se muera apurado lleva el cajón Todo rico cuji debe morirse mejor ¡Suscríbete al canal!